Ya regresamos con mucho más en Vida Saludable. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos completamente en vivo. Y una vez que se termine Vida Saludable, usted puede compartir el video con los amigos, con la familia, porque tocamos temas importantes resaltando nuestra salud, preocupándonos por ella, Gerardo. Y lo importante es que vamos a tocar temas que sin duda, sin duda son extremadamente importantes. Ahorita tenemos un tema muy interesante. Para eso está con nosotros la maestra Marían Villanueva. Ella es investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenida. Bienvenida. Por primera vez también. Sí, por primera vez. En Vida Saludable, sí. Un tema interesante porque vamos a hablar específicamente del municipio de Sosocotla y su alimentación, porque sabemos que Sosocotla es particularmente distinguido por sus costumbres, por sus tradiciones, ¿correcto? Así es. Platínganos un poquito sobre el contexto, pues, podría decirse social, cultural de Sosocotla, que lo hace particular. Claro. Sosocotla, igual que cualquier pueblo originario de México o de la región mesoamericana, tiene una riqueza histórica impresionante. Y, bueno, partiendo desde ahí, pues, sabemos que han tenido una vida agrícola, una forma de organizarse agrícola, y eso implica, pues, también toda esta forma de alimentarse basado en la milpa, en la caza, en la recolección, ¿no? Y por lo mismo, también, con este abandono que ha habido del campo, de las políticas públicas que de alguna manera han entorpecido, que se siga desarrollando de una manera sustentable, ¿no? Porque también hay, ha habido desde los setentas una serie de programas que han hecho que el campo y el suelo se cansen. Sí, claro. Entonces, pues, cada vez se está generando más migración de las personas, ¿no? Fuera del municipio, hacia las ciudades, hacia otros estados y países. Y, bueno, de esta forma de organizarse anterior que tenían de manera colectiva, participativa, observadora con el ambiente y buenas relaciones con los pueblos vecinos, se ha ido transformando un poco más a esta manera más industrializada en el sentido de una economía con una lógica de comercio más que de sustento. Claro. Y, bueno, tiene también cierta marginación en temas de educación, de servicios públicos, ¿no? O sea, como muchos pueblos originarios en este país se han ido dejando de lado y han tenido también una historia de discriminación importante. Importante que ahorita la vamos a resaltar y nos gustaría que nos platicaras un poquito de las particularidades de la alimentación de los habitantes de Sosocotl. Claro que sí. Pues con esta riqueza cultural histórica, pues también la alimentación, como les decía, es súper rica, ¿no? Porque se basa en un sistema de milpa que permite aprovechar todo lo que se da y está basada en el maíz, ¿no? Tiene algunas particularidades que, pues ellas y ellos se enorgullecen muchísimo de su comida. El mole verde es un gran ejemplo, pero eso es como de un carácter festivo. Pero del día al día, por ejemplo, en esta época está la ciruelita, que es lo que le da su nombre a Sosocotla. Sosocotla quiere decir el lugar de los ciruelos agrios. Entonces, la ciruelita es un alimento súper rico que utilizan en esta época. También, por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con el uso de los frijoles, la gran variedad de calabazas, jitomate, todo lo que se puede recoger en el monte, ¿no? Como los felites y todas las cosas que todavía permean dentro de los hogares y de las casas. Claro, ahí se ha perdido de cierta forma, que antes, bueno, era la alimentación cotidiana, que finalmente, si la comparamos con la alimentación de hoy, pues era una alimentación muy saludable. Y que ya nos, entonces, estás comentando que, pues finalmente todas estas tradiciones en cuestión de la producción, las actividades primarias han ido como para comercio, no para sustento. Exacto. Ustedes, precisamente, han publicado en la Gaceta del Instituto Nacional de Salud Pública, pues un trabajo con respecto a esto que estamos platicando. Y están ocupando la palabra revitalizar. ¿Por qué el uso de esta palabra se está perdiendo o qué hay que hacer en ese sentido? Ok. Revitalizar porque sí está presente dentro de las casas, dentro de las cocinas. Todo está todavía basado en el maíz, pero se ha perdido un poco el orgullo, diría yo, de comer de esta manera, por la misma migración de los jóvenes, el intercambio que han tenido con otras ciudades y la misma discriminación que se ha vivido por tanto tiempo, pues hace que eso lo guarden, lo minimicen, no le den el valor que tiene, ¿no? Comparándolo con otra alimentación más de carácter urbano, vamos a llamarle. Entonces, bueno, pues es justamente como esta intención de darle ese resalte, de valorar su riqueza, no nada más en el sabor, porque es deliciosa, sino también nutricionalmente hablando, ¿no? Esta forma también de ir recuperando no solo la salud en los cuerpos, sino en los territorios. Claro, eso es muy importante. En los espacios en los que vivimos. Entonces, por eso hablamos de revitalizar, porque existe, pero se le tiene que dar todavía un peso más importante a esta forma de alimentarse. Claro, y conocer la historia, ¿no? Tanto cultural como la amplia gama que tienen de gastronomía, que lo estás mencionando, y que sin duda aprovechar también esta tecnología, este medio que tenemos, redes sociales, que están muy activas, ¿por qué no compartir las recetas, por qué no compartir su historia? ¿Hay algún estudio donde nosotros podamos saber más de Sosocotla? Sí, sí hay un estudio. Tenemos, por ejemplo, el recetario, ¿no? Hay un link por ahí en la página del Instituto, en donde pueden conocer más sobre este proyecto que hicimos, y ahí se pueden ir a conocer justamente todas las cosas que hicimos, por ejemplo, unos videos que la misma población de Sosocotla, yo debo decir que el Instituto tuvo ahí una presencia importante, pero todo esto viene de la iniciativa de las personas de la localidad padre, que trabajaron con nosotras, y ellos y ellas hicieron un video bien interesante, que lo pueden encontrar en YouTube, sobre el cuidado del río y de los canales, ¿no? Esta importancia de cómo la contaminación ha ido invadiendo estos espacios también, de donde también se obtenían alimentos, ¿no? Por ejemplo, el tehuilatl, que es una, lo que ahora conocemos como espirulina, y que antes se utilizaba mucho, ¿no? Para cocinar cuando era la época, pues se ha ido perdiendo por la contaminación de los ríos, ¿no? Claro. Los peces, los ratones de campo, que también antes se comía por la contaminación. Todo este trabajo, que, pues bueno, sí se nota arduo, ¿cuánto tiempo ya lleva? Y, bueno, finalmente yo me imagino que se ha llegado a concretar en algunos otros materiales de divulgación, de difusión, ¿cómo ha sido toda esta trayectoria? Bueno, llevo mucho tiempo, no era lo único que hacíamos, porque también teníamos otros temas importantes que tenían que ver con autoestima, solidaridad, etcétera. Pero en tiempos así estimativos, nos llevó unos dos o tres años, en lo que justamente conversábamos con la población y hacíamos toda esa serie de materiales y acercamientos, ¿no? Claro. Entonces, no solamente hicimos materiales, fueron muchas experiencias, por ejemplo, trabajamos con huertos escolares y comunitarios, en donde jóvenes y niños hicieron toda una exploración de cómo recuperar la tierra que tenían en sus espacios para trabajarla. Valorarla, valorar el trabajo campesino, que eso es súper importante, tener una interacción de otra manera con sus abuelos o sus abuelas, ¿no? Respetando justamente esa tradición y eso, sorprendiéndose de lo que puede uno generar. Pero muy valioso también, Silvina, porque también lo hemos platicado en el caso de la danza, ¿no? Las nuevas generaciones de repente, como lo mencionabas, ya tienen cierta vergüenza, cierto desapego a sus raíces. Exacto. Y en este caso, las nuevas generaciones de Soxocotla, ¿cómo han participado? Pues justamente en esta generación de los huertos, en sus espacios, tuvimos un festival de salud y cultura, donde además de danzas, también hubo una muestra gastronómica, un concurso de preparaciones, donde jóvenes también participaron en ella. Sí, sobre todo en el aspecto alimentario, esa fue la participación de los jóvenes en unos talleres de revitalización de la alimentación tradicional. Y bueno, eso, así es. Es importante, ¿no? Esto de sumarse también y de la información que nos estás entregando, decirle a la gente que se sume, que vea estos videos, porque realmente, ¿cuántos números son? Que aparecen lugares que están contaminados, la educación que tenemos que tener también nosotros como visitantes, cuando vamos a un río, también esta información que nos estás diciendo del recetario, que nos encantaría que nos dijeras qué recetas vienen y compartirlas con todos ustedes, porque la verdad, dejen un poco la comida rápida, estas marcas que sin duda nos llevan a una obedecidad si la comemos constantemente. Entonces, ¿dónde podemos encontrar este recetario? Y más que nada, tú que conoces un poquito más de estas recetas, ¿alguna que nos recomiendas? Ok, ¿alguna que les recomiendas? En esta época es la salsa de ciruelita, que es mi favorita. Pero bueno, también, por ejemplo, tienen tamal de pescado, que está hecho con una salsa de guajillo súper rica, los tamales, ¿no? Tienen, también hay, en época de, ya acercándose de la época de las calabazas, una muy particular de Sosocotla, que es muy poco conocida, es el pepeto, que es de una calabaza muy particular, que es muy negra por dentro, pero tiene un sabor súper rico. Pues, ¿sabes qué? Bueno, yo creo que vamos a necesitar que venga alguien a que nos prepara una de las recetas, aquí en este programa, pues preparamos recetas, ¿no? Entonces, sería buena idea que viniera. Ella es súper puesta. Perfecto, pues sí, nos encantaría. Este recetario, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo pueden encontrar en la página del instituto, después yo les enviaré el link que saco, para que no se pierdan ahí en los escenarios interfaciales. Y bueno, pues precisamente para las personas que nos están sintonizando y que tienen la curiosidad, el interés de, pues, revisar este recetario, pues estén pendientes en las, los comentarios y en la página del Instituto Morelense de Radio Televisión, por supuesto que va a salir el enlace una vez que nosotros ya lo tengamos. Maestra Marían Villanueva, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, muchísimas gracias por haber estado aquí. Felicidades, este tema, la verdad es que es muy importante, es el rescate en general de, pues, de las tradiciones, de la cultura y la identidad, sobre todo, del Estado de Madrid. Por supuesto. Resaltar. Tenemos mucha riqueza. Muchísimas riqueza. En gastronomía y cultura. Así que ahí está el mensaje para todos. Hay que defenderla. Defenderla. Exacto. Vámonos a un brevísimo corte.